¡Suscríbete al canal! El día de hoy estamos continuando con el 3 de Shinover 2, la cual dejamos en pausa por un mes, ya que salió toda la actualización, la update del festival de universos y todo, y tenía que ponerme al día, pero ya estamos al día, gente, ya estamos al día, ya estamos actualizados. Y realmente con lo que avanzamos por capítulo y ahora con el nuevo nivel, que ya soy nivel 111, porque soy un huevón que no soy el nivel más rápido, pronto rebasaremos el nivel 120 incluso cuando lo alcanzaremos y completaremos todavía más fácil las misiones del modo historia. Así que, por lo pronto, vamos a continuar con la partida donde la dejamos, que según yo fue en la batalla de Freezer y Cooler, lo que sigue vendría siendo la saga Android, la saga de Cell, y vamos hasta donde llegamos en este capítulo. Pero, pero, les quería comentar que, en cuanto terminemos esta historia de Shinover 2, se vienen cosas chidas, se vienen cosas muy chidas. ¿Qué se viene? Tal vez la historia de FighterZ, tal vez la historia del Kakarot, no lo sé, no lo sé, solo, solo, solo sé que no sé nada, güey. Solo sé que mi Rizcali está bonita, mírala, mírala, qué bonita está, güey, qué bonita está. Rizcali quiere pasarse la siguiente historia, güey. ¿Cuál será la siguiente historia? ¿Cuál será? Lo averiguaremos. Lo averiguaremos, gente, pero primero terminemos este modo de historia, así que, sin más preámbulo, ¡vamos a darle! ¡Año 767! El Cellular Cumulation en España ha llegado a chuparse el alma de todos. Y tal vez otras cosas, pero solo de, bueno, quién sabe, güey, no podemos juzgar, tal vez. Ay, güey, yo y mis albures, ¿no? Ya se va a chupar al 17, ¡ah, no! Se va a chupar a los dos, güey. Bueno, es que, es que, es que si se los chupa, se los come, literal. Fíjate, Cell es el personaje al cual se refería el chavo del 8, güey. El único que come por la cola. Y tremenda comida que se acaba de echar, echándose a 18 al sartén. ¿Te imaginas si se comiera a 21, güey? Eso... Qué ganas de comerse a 21, ¿no? Mira, mira la cara del Trunks, así de, no manches. El Trunks con recuerdos de Vietnam, güey, porque sabe que Cell fue el que se lo chutó. Y el este de Kaiyo-sama, pues sí, güey, sí. De hecho, tiene razón, ¿eh? O sea, si absorbió a los dos, no los absorbió de golpe, pero... De que absorbió a los dos, los absorbió. No afectaría en nada, literal, que absorbiera a los dos de golpe, güey. No afectaría en absolutamente nada. O sea, porque cuando este Goku sale de la habitación del tiempo con Gohan... El pinche Cell ya está perfecto, güey. O sea, entonces no afectaría en absolutamente nada. Esos güey seguían en la habitación del tiempo. Y seguirían entrenando. Y al fin de cuentas, el orden de los factores no altera el producto, güey. Porque saldrían y verían a Cell perfecto, o sea... No afecta, güey, no afecta. Digo, a lo mejor afecta en que se chuta Vegeta, se chuta Trunks, ¿no? Pero de ahí afuera no afecta, güey. Yo sé de esto, Trunks. O sea, yo me sé la historia mejor que tú. Y tú eres protagonista, güey. ¡Qué vergüenza me das, Trunks! ¡Qué vergüenza! Por eso me caes gordo, Trunks. Por eso. Tú y tú nada más tú, güey. O sea, el Trunks chido, el de Super, ese no me cae mal, güey. El de la saga de Black, no me cae mal, nada más tú. Es más, el del anime de Z, güey. Ese tampoco. Pero tú no eres ese, güey. Dices que eres ese, pero no eres ese. Ese Trunks no estaba tan pendejo como tú. Mira cómo se pone, güey. Porque lo ofendo. Mira cómo se pone, pero... Pero se lo merece, pinche Trunks, güey. No manches, la explicación bien chingona. Y la que yo sabía, la que yo sabía, lo único que le importa es que Clint y 18 hagan el delicioso, güey. Aunque bueno, eso es canon también, güey. O sea, eso sí es canon. Tienen que hacer el 18 para que nazca su hijita. Y su hijita a lo mejor va a ser la salvadora del mundo en el futuro, quién sabe. O sea, ¿te imaginas heredar los genes androide y los genes del terrícola más poderoso de la Tierra? Dices que... Dices que genes de androide, ¿no? Creo que eso no se puede heredar, ¿no? Pues si es androide, ¿cómo los hereda, verdad? Qué pendejo yo, güey. Conozco bien esa parte de la historia. No conoces nada, Trunks. No conoces nada. Si conocieras, ya habrías deshecho los cambios. Pero no, no los has hecho, güey. Porque no las conoces. Le dice que es malísimo para el romance y sí tiene razón, güey. Todos los Trunks nos sonían bien feo. Desde GT, en Super, en el Super de Niño. O sea, el Trunks Niño de Super, pues. Esfuércense al máximo. Creo que sí, patrón. Ahí va mi Riscalia a partir de la madre. Incertidumbre estratégica. El androide es él. El cucarachón malévolo. No, no puedo decir que es una sorpresita. Porque a fin de cuentas no lo es. Es nada más haciendo caso a lo que me recomendó un suscriptor. Que es llevarme a mi Riscali. Pero llevarme con la transformación canónica. Bueno, o sea, cronológica, ¿no? En esta saga no habían alcanzado el fase 3 ni siquiera. Así que lo máximo que le estoy llevando es el futuro Super Saiyan. Que pues concuerda con la época histórica, ¿no? Yo creo que hago bien en llevarme esa forma, güey. Puta madre, se me olvidó que aquí tenía todavía la Super Alma de... Ay, la Super Alma de hora de una siesta, güey. Lo tengo que cambiar por la nueva Super Alma. Ese capítulo ya lo vieron. Ese capítulo ya lo vieron el viernes. En el cual... Digo, el viernes, güey. Esto lo estoy subiendo en viernes. Estoy tonto. Este capítulo de acá en MZ lo vieron el pasado miércoles. En el cual les explicó esta nueva Super Alma. La cual está rotísima. Pero rotísima. Aunque me afecta bastante también. Pero, mira. No me importa, güey. Yo soy el futuro Super Saiyan. Oye, no me creas. No me creas, pero creo que los deshago. Creo que los deshago rapidísimo estos güeyes, ¿eh? O sea, a puro combo básico. Porque como mi Rizcal es nivel 111. Literal, estos güeyes no tienen oportunidad contra mí. O sea, los puto demasiado hermoso. Demasiado, demasiado hermoso. Y 16 dice, ya basta. No voy a permitir que sigas alterando la línea del tiempo original. Pero solo dice hacer a mí no, güey. Porque sabe que yo sí soy chido. ¿Me dio lag? ¿Me dio lag en solo? ¿Es en serio? ¿Me dio lag en solo? ¿O por qué no puede pegarla a él? O sea, eso no tiene sentido. Pero mira, ya se murió. Ya se murió. No manches. Pobrecito 17, güey. Siempre me dio pena eso. O sea, porque 17 ya era buen pedo. Y se lo comieron. Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal. Donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos. También que me puedes seguir en Twitch. Donde hago directos todos los martes y viernes. Ahí jugamos muchísimos juegos. Entre ellos Fortnite. Y ya que lo mencionamos. De favor usa mi código de creador. El Rascali. En la tienda de Fortnite. Eso me ayudaría muchísimo. Me encanta la musiquita, güey. Me encanta la musiquita. Uno de los participantes no debería estar ahí. ¿Quién es el participante que no debería estar? Pinche tronco chismoso. ¿21 de mi amor? No, no me acuerdo. Creo que aquí todavía no existía 21, ¿verdad? Creo que todavía no existía 21 cuando sacaron el Shinover 2. No me acuerdo, güey. Sí, según yo. A ver, ¿qué fue primero? ¿Fue primero FighterZ o Shinover 2? Lo que sea mi querida 21 siempre fue canon. Claro que sí. Claro que sí, güey. Yo me acuerdo. Yo la vi desde el primer Dragon Ball. En mis sueños, pero la vi. Claro que sí. Diche Rascali siempre sacando sus chistes. Todos puercos, güey. Y el Zep diciendo, ponte verga. Nos van a banear por tus mamadas. Y tiene razón. El mira dice, ¿qué pasó, Master? Quiero la revancha. El pinche mira así de, no escuché la campana, perra. Piche mira, güey. Se cree bien vergas, pero ahorita nos vamos a madrear. A ver, cabrón. Te esperas, mira, por favor. Bueno, más bien el Trunks, güey. El Trunks es el que me arruina los combos. De hecho, creo que fue aquí donde salió el mítico meme del Gohan robándome los combos. Y como fue tu maestro, pues por eso lo haces igual, ¿verdad? Piche Trunks, cagón. Ahí está. Facilito. Ahora espera a que terminen de dialogar, güey. Ahora espera a que terminen de... Ahora espera a que terminen de dialogar estos cabrones, güey. Ya es hora, dice, mira. No es cierto, mira, no es hora. No es hora, porque si pudiera, ya te habría matado. Pero no me dejan, güey. O sea, ¿qué nivel es? Este güey es nivel 26. Yo soy nivel 111. O sea, no manches. Con razón le damos tremenda putiza. Aunque en la cinemática, mi rescal, esté toda madreada. Ya se va la waifu, güey. Se llevó a su juzbando. Piche Trunks, así de... Güey, si se acaban de ir enfrente de ti, ¿por qué te quedas a voltear para los lados? Debe ser por la magia oscura de Towa. Pues sí, es exactamente la trama de Shinoverse 1, güey. Ya lo sabes. O sea, sabes exactamente los eventos que va a alterar esta morra. ¿Para qué le haces? Raro que alterara a Goku, que no llegara a la tierra. Raro que alterara, no sé, este, el Tau Pai Pai haciéndolo más poderoso. Pero no, güey. Ya sabes lo que pasa. ¿Para qué le rebuscas, Trunks? ¿Para qué? No bajes la guardia. ¿Con qué pinche cinismo me dice que no baje la guardia cuando es al pendejo al que le han robado el cuerpo dos veces? O sea, se lo han madreado, lo han controlado mentalmente, le han robado el cuerpo y me dice a mí que no baje la guardia. Eso es cinismo, güey. Eso es cinismo. O sea, dime dónde está la lógica en eso. ¿Dónde está la lógica, pinche Trunks? No le soy mal a nadie, güey. Neta, no le soy mal a nadie. Pero espero, espero que te partan la madre. La neta, la neta, Trunks. Me caes gordo, Trunks. Te odio, Trunks. No manches, si leo me pone contra los L. Juniors, que aunque son chiquitos, están picosos, güey. Están poderosos. Claro que para mi rescali, pues no manches. O sea, ya en este estado, ya se los cogen un dos por tres, güey. Solo nos queda uno. Le rompemos la defensa. El Yamcha le hace buen combo. No, como el Trunks, que me lo hubiera robado. Y listo. Ahora esperan que terminen de hablar nuevamente, güey. Me encanta esto. Por esto no se hacen speedruns de Shinover 2, güey. Por esperar el diálogo completo. Pero es canónico, güey. Es para que puedan... Es que estaría más chido si te lo pusieran en cinemática en vez de diálogo. Ay, cabrón. ¿De dónde salió Torsel Junior? Se huyó, sí me había chingado a todos. ¿De dónde salió este? ¿Y cómo sobrevivió eso? Ah, es que es el último y se va a esperar hasta que terminen los diálogos para poder matarlo. Cámara, 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 cámara. Aquí vamos, dice... ¡El Yosha! Güey, el Yosha versión Mr. Satan estaría chido. Eso sí deberían de haberlo metido en Shinover 2, güey. Eso sí sería una chida alteración de la historia. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba si Goku se fusionaba con Mr. Satan? ¿Sí salía el Yosha o no salía el Yosha, güey? Obviamente no sería Vegito, pero sí saldría gritando... ¡Yosha! Yo creo que si se ha fusionado con Mr. Satan, ha sido más poderoso que el Vegito incluso, güey. Porque el pinche de Majin Buu no atacaba a Mr. Satan, güey. Nunca lo atacó. Entonces jamás hubiera podido atacar esa versión de Vegito, güey. Igual ya me estoy adelantando mucho, porque eso todavía no pasa, pero... Pero concentrémonos en lo que toca, güey. Ver cómo el Gohan se madre hace él. O bueno, ver cómo yo me madreo a los Cell Juniors mientras Gohan se madre hace él. Mira qué facilito, güey. Hasta me da pena hacerlo. Sería muy chido madrearse al Cell directamente, güey. A ver, Cell. ¿Qué pasa si cambio la historia? No mames. Me envenenaron, güey. Me hicieron moradito. Bien hecho, Gohan. Esos sí son buenos combos. No manches, le hicimos un tremendo combo. Pero bien bastardo. Y ya sobrevivió el güey. Ya con eso no se puede morir. Hasta que me chinga a los Cell Juniors. Chinga, madre. Pero igual se me los... Igual, o sea, a pesar de que me metieron debilidad o veneno. No sé qué, no lo estoy madriando con extrema facilidad, güey. Es que da pena, güey. Da pena que sean de nivel tan bajo. Deberías poder subir la dificultad al máximo a esta madre. Aunque, bueno, tampoco me gustaría. Ahora sí, Cell siente el poder del amor. Mira cómo se queda mi rescale toda cansadita, güey. Sí. ¿Qué pasó? Sí. Dale. ¿Qué pasó? No manches El pinche metal cooler De eso no me acordaba, güey Ese escena está muy bien hecha, eh Ese escena está muy bien hecha Ya sé qué voy a poner de miniatura, güey Ya sé qué voy a poner de miniatura A ver, pinches metal coolers No voy a permitir que cambien la historia, cabrones Bueno, igual no pueden, con su pinche nivel de pelea de insecto No creo que puedan O sea, ni les aplico un como completo y ya se murieron Es que ya mi como básico es tan poderoso, güey Es que ya ni es el como haces el puro ataque pesado Es ridículo esto Pobrecitos metal coolers, güey No me duran ni para el arranque O sea, de tres golpes se mueren, güey De tres pinches golpes se mueren No, hombre, qué nivel son, güey Son nivel 28 Nivel 28 y se mueren de un solo golpe Bueno, de tres golpes Qué vergüenza me dan, güey ¿Se morirán de uno de estos? ¡Sí! ¡Y se mueren de uno de esos! Es ridículo eso Aunque qué buena rola, eh Ridículo el nivel de pelea de estos güeyes Pero súper buena la rola Vamos a hacer esto todavía más desparejo Güey, estaría muy chido aplicarles una definitiva explosiva Y matarlos a todos de golpe En serio, eso sería espectacular Pero no puedo, desgraciadamente Porque no tengo ninguna equipada Tengo esta que es la más similar Pero no es explosiva Solamente es una explosión meteórica A ver qué tanto se afecta, güey Ah, pues nada más mató uno Güey, sí, es muy divertido, eh Llevarme una explosión Luego lo voy a poner a prueba A ver cómo puedo matar a todos así De una sola explosión Porque aquí hay por lo menos cinco Eso me ahorraría el trabajo Pero, pues, eh Igual se mueren de dos o tres golpes O sea De hecho, con el PSI No sé cuántos golpes se mueren Ahí va uno Dos, tres Cuatro Bueno, ahorita ya tienen un poquito más de vida Al parecer Siguen siendo nivel 28, creo ¿O son más? No, sí siguen siendo nivel 28 ¿Se siguieron muriendo de uno de estos? A ver Nah, ya aguantan uno y cacho Y ya se murieron Se murieron tres ahí, güey Por metiches Qué bueno Qué bueno Por piches metiches ¿A qué vienes, inútil? ¿Quién te quiera, Trunks? ¿Quién te quiera, güey? No hace falta No haces falta Neta Güey, es que es ridículo Lo fácil que se mueren estos bastardos, eh O sea Cada vez llegan más Pero se mueren de extremadamente fácil O sea No sé si en el modo historia normal Se morían así de fácil Pero por lo menos aquí Sí, no No duran ni para el arranque Pinche metal, culero Me la querías romper Yo te vi, güey Pero no No soy tan fácil de vencer, culero ¿Qué nivel será, Trunks, güey? Porque ni modo para pelear contra estos Sí tiene que tener un nivel decente, ¿no? Yo creo A ver, vamos a ver ¿Dónde está el pinche, Trunks? Ay, güey, espérense Quiero checar el nivel de polea de mi compadre No, pobrecito Ese es nivel Es nivel 22 Hazme el favor, Trunks Ese es nivel 22 Si te vienes a pelear contra estos güeyes Que son nivel 28 No les vas a hacer nada, güey O sea, yo los mato de dos, tres golpes Pero tú Tú no puedes hacerles nada O bueno, tal vez sí Vi que se chutó un par por ahí Pendejo Nos vas a dejar encerrados aquí, baboso Y cómo le va a hacer Si ya sellaste el portal, idiota Sí, yo por eso digo que mi compa está pendejo Güey, o sea Seguramente la Kaioshin me tuvo que teletransportar hasta acá Gastando su energía y todo ¿Ya ves? ¿Ya ves? Era más fácil venirse por el portal y cerrarlo del otro lado Pero no Ahí va el terco Ahí va el terco Mira, el Cell si aguanta El Cell si aguanta Mis putazos, güey Es que este güey ya es nivel 29 Este güey si aguanta Creo A ver, ¿qué pasaría si le aviento un definitivo de los chidos, güey? ¿Qué pasa, Cell? Si te pego mi Kamehameha, quema ropa ¿Podrás soportarlo? Igual el futuro Super Saiyan no me sirve por mucho Pero quiero ver si puedes aguantar esto Quiero ver si puedes aguantar mi poderoso Kamehameha Así lo aguantó Creo que los jefes tienen un poquito más de vida a pesar de su nivel, güey Porque su nivel no es muy distante al de los otros Al de los otros Metal Cooler Y aún así aguanta bastante No manches Tiene Super Armadura el güey Eso es trampa Eso es trampa, Cell No puedes tener Super Armadura, cabrón Ándele por tener Super Armadura, pinche tramposo Ustedes dijeras, el Gohan también tiene Pero no, güey Y ahora sí el choquecito de Kamehameha La escena más mítica de Dragon Ball O de mis favoritas, por lo menos Mira nomás El Kamehameha, padre, hijo Este, Tenshinhan, ¿dónde estás metiendo mano, cabrón? Y el Kamehameha, ni corto, ni perezoso Luego, luego se lleva a dirección Pedro, Chuy? El Kamehameha, ¡nos contesta! Homos seguimos ¿Qué es eso?